ya buenas noches mi gente saludo llegó el toro sin soga vamos a estos señores vamos compartirle mandarlo por los grupos que quita el power encendido mi gente vamos a esto vamos a ver ahí que lo que que lo que que lo que llegó el toro encendido papá vamos a compartir vamos a compartir vamos a compartir vamos vamos arriba que llegó el comandante santana señores aquí llegó el hombre a virar como una media aquí vamos a ver encendido llegando y compartiendo a todo el mundo llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y compartiendo aquí está el power vamos a ver mi gente encendido el toro sin soga hoy en la calle ahí está por frank garcía saludos del frank ahí está yo lady oye el frical los días saludo yo el hidalgo llegando y compartiendo aquí está pedro castro saludos pedro castro ahí está dolfrán y bueno ya no me lo dejaste vamos a compartir luego compartirlo wendy garcía aquí está el comandante carcilla que está brillando como una media el joven aquí vamos a ver ahí el comandante ahí revisando se cayó algo ahí cuidado vamos a ver aquí pasa toda su pertenencia y el joven que lo que está mal falla saludos y samar baña juan carlos torres saludo juan carlos torres y ahí está revisando 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 encendido muchachos y hombre están apretados a correr carlos torres llegando y compartiendo aquí está vamos a ver aquí está josé carlos josé ruiz y ahí está y ser peralta te saben que no me gusta comenzar por esta zona de la santa ana pero ya van varias tiradas entonces bueno mario feliciano ramírez saludo mario feliciano rafael iciano ahí está rafael feliciano llegando y compartiendo rafael ahí está señor encendido vamos a ver la gente mía donde están llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y compartiendo todo bien con el joven ahí bien revisado por el comandante santana se le cayó algo ahí el panita pero ahí está todo encendido el toro sin soga vamos a esto toro no fuimos toro vamos a ver nos fuimos encendido con power allá van ellos y una persecución a todo el primo que de brillar lo brilló el toro señor vamos a ver por el penecito aquí es una persecución santísimo que power vamos a ver señores comenzando el flow vamos a ver mi gente arlen y bar saludos que hoy están ellos que no creen en nadie ya pierde por la noche vamos a esto vamos a esto vamos a esto incentivo aquí el comandante dinero arlen y r de salud arlen y que lo que pasa vamos a ver que lo que vamos a ver lo va a revisar santana aquí señor que anda revisando todo el mundo derecho por camión revisando lo aquí vaya bien o aquí van los guardias viejos vamos a ver el toro aquí que lo lleva agarrado un señor el toro anda encendido y cuidado hoy es viernes por la noche desde san francisco de macorri provincia duarte república dominicana aquí está el power de la noche vamos a ver mi gente don y rosa saludo don y rosa llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y compartiendo la gente mía dura 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 manda sus estrellas que no lo veo tan lento activa las estrellas mi gente que estamos encendidos vamos a ver aquí aquí está melvin crazy saludo melvin crazy que estamos dando solo aquí ahí está donde están los poderosos de tal lugar vamos a ver todo que comenzan en la hora en balaise señores que power aquí está el hombre vamos a ver aquí encendido llegaron la primera estrella aquí está al número de joven jover y mena jover y mena me manda 100 estrellas de una vez llegando de una vez moviéndome las estrellas la gente jover y jover y mena manda las primeras 100 estrellas de la noche señor encendido juan holguín llegando y compartiendo vamos al power vamos al power aquí estaba el de jason de los poderosos señores también hay que me manda a 100 más para el de jason señores candela hoy candela 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 hoy vamos al power aquí está el toro sin soga cuidado como el hombre encendido y vamos por aquí de nuevo que no hay señal por aquí por aquí vamos allá vamos sí señor paciencia con la señal que seguro van para el santana ahí está el power vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a esto si se le ve el aire ya ustedes saben el gancho y vuelve para adentro allá cuidado toro vamos por aquí de nuevo pero que vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí aquí está jennifer martes saludo jennifer martes marmareno mañaya aquí está maigalina taveras freddy reyes saludo freddy reyes ahí está también milvio montero saludo milvio montero encendido mi gente 200 estrellas van hasta el momento la gente mía la gente dura donde están los poderosos o como así vamos a esto al nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia san francisco de macon y la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita ya me 5 8 8 0 7 0 7 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por whatsapp y en lo que usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia en la farmacia nacional al nombre de smiley natural los productos belleza y limpieza de smiley llamen al 8 29 366 14 95 y pónganse a vender y usar los mejores productos belleza y limpieza de smiley natural la cabaña saber en la carretera san francisco villa también está la mejor cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla aceptando todas las dejetas de crédito está en la cabaña saber seguimos señores por aquí ahora por el santana para dentro paciencia con la señal por aquí Luis Javier saludo Luis Javier llegando y compartiendo Luis aquí está Milvio Montero ahí está el power por aquí hace eso Milvio Daniel Santana saludo Daniel cuidado vamos arriba vamos arriba que aquí está el toro sin soga hoy el toro sin sojo la gente dura la gente dura mía ahí carajo ajá atención los garcias muévame las estrellas atención los montillas el menor bron dónde está que no lo veo vamos arriba César Leal desde Venezuela el hombre incendio ajá aquí viene la trulla en un motor el diablo aquí están bebidos los muchachos ahí que prenden tienen todito ajá la prima ahí Miguel Ángel saludo Miguel Ángel Miguel Rodríguez rodríguez ay 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 vamos arriba dios mío estamos en eso estamos lo poderoso aquí a nombre del centro médico siglo 21 local de su salud ponga su salud hermano los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo 21 calle duarte san francisco de macorriente el centro médico siglo 21 con la resonancia magnética los estudios del corazón también laboratorio los mejores especialistas el centro médico siglo 21 ahí está Abreu Rodríguez o Andrés Arangel llegando y compartiendo Freddy Reyes llegando y compartiendo Freddy Josefina día ahí está mi madre incendia señores con power con power con power con power el toro sin soga aquí ve el hombre vamos arriba vamos arriba viene un fuetazo aquí de 20 estrellas ahí está viene 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 de quién es el fuetazo vamos a ver ay papá ay y hoy sí vi el bron menor el menor bron papá ay menor bron papá llegó el hombre ese hombre vi ah eh eh vi una vainita por ahí menor bron eh vi ahí que bendito un carro un corolla y una onda pailo vamos vamos pues sí hoy hay hoy el dinero el hombre vendió dos vehículos hoy ya ustedes saben que es lo que es para que sepan el bron menor el bron menor el bron menor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí dale menor dale que yo te ayudo queda que tú ya la pasó dale ahí está el hombre que me manda de nuevo 50 estrellas cuidado no eso no es tuyo nada eso no es tuyo nada menor de alta de 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 tripia agua ya viejo hoy hoy es el día de los guardias ahí está el primo cuidado allá va dos más cuidado aquí joven y mena saludos joven y mena me manda 35 estrellas joven y mena el menor el hombre fraga mi auto reparaciones allá en lores massachusetts el hombre encendió hoy tú verás vamos a ver señores que aquí va el hombre en la pasola aquí lo llevan los muchachos encendidos encendió los muchachos aquí bueno compartan el line mi gente comparten el line al nombre del doctor ramón román urólogo el mejor urólogo del país el doctor ramón román el centro médico siglo 21 tercer nivel edificio profesional ahí está el doctor ramón román también al nombre del grupo gabin fernández inmobiliaria para comprar su casa apartamento grupo gabin fernández al nombre de glenny paca vendiendo barato mi gente la ropa de marca de calidad nueva mercancía en de glenny paca duartes esquina osto ahí está de glenny paca vendiendo barato mi gente con el pago en mi ley de rosario vamos a ver los muchachos aquí montando aquí carolina blanco que es lo que carolina allá van ellos vamos a ver el el bromenol que dice que la persona tuya la tabla es tuya carolina aquí ve el toro el bromenol ya que bueno pues si es tuya estoy entiendo los papeles dale tú estás aquí dale 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 necesitas que aquí moviendo mi motor así mismo que aquí algo por la vida mi hijo ya que aquí llegué nos fuimos vámonos Wendy Tavera saludo Wendy Tavera primo que es lo que vea un saludo al primo que estaba ahí parado esperando vosotros quitar a mis motores gracias primo sí señor mi lady rosario llegando y compartiendo Vicky Melly Jerez y la Chori dónde está la Chori la poderosa de las mujeres bueno una de ellas porque hay mucha poderosa aquí en el live eh wey dímelo que es lo que Alexis Flores saludo a Alexis Flores Ash William wey primo Francesca Ecolástico llegando y compartiendo Francesca ahí hay power wey primo hoy hay power wey hoy que es lo que Toni Flo wegueta saludo Toni Flo Ibi Ureña Villar Willy Burgos al nombre del diputado Ariel Marte eh y Ariel Marte a ver congreso 2024-2028 Ariel Marte diputado Partido Revolucionario Moderno seguimos con power vamos para arriba ahora Luis Rosario ahí está viene juguetazo aquí juguetazo picante Edwin Acosta Ramirez de 530 estrellas ahí está Edwin Acosta Ramirez incendio brillante reluciente potente power ahí está el pana que me manda ahí 530 530 estrellas Edwin Acosta Ramirez incendio uniéndose a lo poderoso gracias hermano ahí está o Dani o Dani Gómez saludo Dani Gómez Jelson Peña saludo Jelson Peña Oliver Padilla también llegando y compartiendo incendio hoy en live el toro sin soga Jonathan Camilo aquí está Tineo hoy Comandante Santana wey wey bueno Ignacio Bencos me saluda Ignacio Carlos Budo estamos ready estamos ready Richard Romano desde Venezuela Jelson Oliver vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a convertirlo viene el fuertazo 200 estrellas aquí ay 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 aquí está el cuñado mío señores Elisen Castillo ahí está el cuñado señores mandándome 200 estrellas con power hoy wey Jonathan Camilo saludo Jonathan Camilo mi lady Guerrero de Massachusetts Bianca Camilo ahí está la gente incendio hoy mandando su estrella con power un saludo para mi gente de YouTube que están encendidos 87 mil y contando eh ya casi 88 casi casi ya 88 mil ahí están mandando también su super chat suscribiéndose al canal activando la campanita dejando su comentario en YouTube así que ya saben mi gente síganme en Instagram en TikTok y ahora llegamos a 40 mil seguidores en Instagram ya 28 mil en TikTok también más de medio millón aquí en Facebook así que ya saben encendido picante potente poderoso la familia creciendo las familias del filo de la noticia vamos a esto estamos encendidos con power desde Colombia José Manuel de Pérez desde Colombia también príncipe azul desde Nueva York ahí está el príncipe Liz Figueroa llegando y compartiendo Liz Yanluis Yanluis Solano saludo Yanluis encendido Yanluis vamos a ver aquí que parece que me mandaron un puestazo y no lo vi ah exactamente acné ni vea así acné nieves acné nieves que me mandó 50 estrellas que me mandó 50 estrellas está aquí en nieves encendía mandando su estrella ahí también picante dímelo Jackson Paulino saludo Jackson Paulino aquí está Jonathan Camilo saludo Jonathan Elie Saúl Vera con power Jackson Alexander Soriano Alexander Soriano saludo Alexander Soriano Daniel Manuel a que vea papá hoy hay power hoy el menor bronca anda por ahí mandándolo de a poquito de acechones hoy ese hombre está que mañana hay power el hombre vendió un par de vehículos cómodos hoy está más bien lo estado ahorita vendido y vendido bueno Elisen Castillo de Rudy Hernández para María oh de Rudy Hernández para María de Campo veinte estrellas más el hombre way el ok Toribio Giancarlo saludos Toribio Giancarlo Jesús María Cabrera ahí está Locke López el aire más power señores Dulce María Sánchez saludo Dulce María vamos a ver por aquí viene un fuertazo aquí viene otro fuertazo ahí está Edwin otra vez Edwin Acosta Ramírez trescientos diez estrellas ahí está Edwin Acosta Ramírez incendio el hombre hoy uno de los poderosos incendios Edwin trescientas diez más viene otro fuertazo aquí de Arnett Nieves Arnett Nieves otra vez cincuenta estrellas más viene otro fuertazo seguimos con los fuertazos eh hélice en castillo otra vez de Rudy para María chiquinina de cien estrellas a picar hélice en María viste la chiquinina y a Heidi su hija también saludo ahí a Heidi allá en los rieles de parte de Rudy su papá la chiquinina Sandy Pérez saludo Sandy cuidado que ahora nos cabemos señores hay dos millones de motores aquí ahora ahora somos más que la policía los periodistas cuidado que ahora somos más nosotros no le tengan miedo a la policía ya tenganle miedo a los periodistas ahora que ahora somos más que la policía pero nada aquí seguimos con Power sí señor Arcelio Rosario llegando y compartiendo Luis Rosario ahí está Jesús Paulino un saludo para Joel tiene un fuertazo aquí de al Albert García uno de los poderosos señores aquí está manda 40 mi niña felicidades mi niña ahí está Albert García que me manda 40 estrellas encendido Víctor Manuel saludo Eddie Ortiz si está fuerte Élisen no Élisen sabe que Élisen es el cuñado Papeleta que le llaman seis cuñados con más cuarto que yo tengo míralo ahí Élisen Castillo de nuevo aquí está de Rudy para María la chiquinina pues que nos queda lo mío allá 100 estrellas más sí sí esa cosa ahí esperando que ustedes pasen por ahí vamos a ver ahí viene fuertazo de Albert García ay 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 100 más hoy están cobrados los muchachos estamos a 15 hoy hoy los García están picantes hoy los García dónde está la Chori no la veo no la siento la Chori qué es lo que pasa díganle a la Chori que estamos en vivo que a veces no lo notifican eh mándenle un mensajito díganle que estamos en vivo mándenle el like por el WhatsApp por la vaina fide firma fide firma ahí está fide un saludo para Edu eh fide ay dios mío José Miguel Díaz ahí está mi hermano ahí está ay papá llegó un juguetazo de mil estrellas de la Chori la Chori García la Chori García llegó la mujer papeleta de este live no bulto la Chori García ahí con mil estrellas no bulto ay 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 hoy se hay picante hoy el menor está por ahí brechando ahorita vienen los luceros del del menor bro estamos encendidos seguimos con Power viene otro fuertazo aquí de William Hidalgo William Hidalgo William Hidalgo señores que me manda 20 estrellas ahí está William Hidalgo encendía William sí señor vamos a esto carajo aquí está el toro sin soga hoy Annabelle saluda Annabelle viene fuertazo de a Albert García Albert está aquí hoy Albert García está aquí hoy 200 estrellas más siguen sumando siguen sumando con Power con Power con Power oh y esto ay santísimo pide dímelo es una loca vamos a ver el toro el chiquito hoy el negro el gordo encendido wow Winton García llegando y compartiendo de una vez ahí está Elizabeth Ortega llegando y compartiendo saludo para Melvin Paulino de parte de Eli saludo wey dímelo muchacha ahí está Milly Hernández saludo Milly Hernández llegando y compartiendo Carmelina Tavares vamos a esto vamos encendido mi gente comparte el like compártelo compártelo no se come solo tú sabes sabre sabre ven del pichardo saludos ven del pichardo que loca ah porque porque que pasó Felipe Vargas dime oye contigo pero por qué sobra Vladimir Echavarría salud Echavarría Echavarría tiene fuertazo señores aquí ay 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 bueno señores aquí se unió un poderoso aquí se unió un nuevo poderoso señores que este like siempre surge un nuevo poderoso aquí está Edwin Acosta Ramírez señores que hoy ha mandado un par de bambinazos ahora mandó un bambinazo de 1200 estrellas brillante picante potente aguántala ahí está Edwin Acosta Ramírez que me manda 1200 estrellas se une junto a la Chori de los mil y picos para adelante hay encendido vamos arriba señores que esto está picante hoy es viernes el toro sin soga hoy el comandante García que anda por ahí revisándole hasta los pleguetes de alto sabe dónde a todo el mundazo vamos a ver aquí hoy sí hoy sí hoy sí viene viene Franci Francisco 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 Graviel ahí está Francisco Graviel que me manda 500 estrellas más seguimos con Power hoy está la gente poderosa hoy estamos a 15 la gente mía poderosa picante brillante Francisco Graviel su 500 estrellas encendido vamos a esto vamos a esto vamos a quemar hoy vamos a prender esta vaina Fran Felices Castillo ahí está mi esposa ahí encendido Iber Clemente también ahí está lo viene poderoso dice Iber así mismo Iber manda los toros también Iber manda el Power manda el Power Iber cuidado aquí vamos a ver se paró el toro cuidado con este hombre Freddy Reyes saludos Freddy Reyes vamos a ver aquí está Albert García que manda 200 más Albert García poderoso también Albert Albert ahí encendido el Bron menor que está se echando ahí esperando el momento para mandar el tallazo ustedes verán ahora Jordan Jordan saludo Jordan si señor Carolina Polanco vamos arriba Ignacio Bencosme saludo Ignacio que es lo que Felipe yo sé porque la ganancia eso es la ganancia Manuel Abreu saludo Manuel Abreu ahí está Rolando Valerio ahí está Rafael Félix Manuel Abreu cuidado primo que te veo como están baleando cuidado cuidado bueno señores en la noche de hoy encendía con Power vamos a compartirlo ahí vamos a ver el toro aquí esperando las guaguas donde están las guaguas Ruth Torres saludo Ruth Torres Joel Díaz saludo Joel ahí está Joel vamos a ver Iris de Jesús buenas noches vamos para la calle ahora Danely saludo Danely Silvia Muñoz el perro el perro el perro el broma menor si tiene una pasola ahí pero eso es relajante eso es relajante vamos aquí señores los poderosos aquí encendido en la noche de hoy a nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita ahí está la farmacia nacional aquí está el poderoso Francis Matos Fraysis Matos Fraysis donde tú estabas me manda 200 estrellas Fraysis Matos donde tú estabas Fraysis ah no no Fraysis tú no te puedes pedir así Francisco Graviel también vuelve me manda 200 estrellas seguimos sumando estrellas mi gente seguimos con Paco seguimos poderosos vamos a ver ahí está Francisco Graviel me manda 200 y Francis también me manda 200 nos vamos ya aquí vienen los panistas yo solo ahí solito los muchachos ahí cooperando ahí para que no hayan correderas ni nada ellos mismos vienen aquí entregarse así mismo María Salazar saludo María vamos a ver aquí no llévalo suave llévalo suave que ellos llegaron solitos ellos cooperan con eso lo hicieron no llévalo suave no llévalo suave vamos a ver Dios mío vamos a ver vamos a ver donde le mandamos no llévalo suave y suave vamos a ver ahí el panista medio molesto señores es verdad ellos vinieron ellos vinieron solos vamos a ver entonces aquí y ve que se lo dije yo lo suave que ellos vinieron solos yo lo dije fray sin matos me van a 100 estrellas más fray sin matos 20 estrellas más fray sin matos llegó fray sin santís que es lo que es de los míos ya se han agarrado ustedes que es lo que es mío todo frío y que es lo que ven acá ese paso le di menor por aquí usted tiene los papeles de verdad señores cuando los papeles los muchachos están ahí arriba ahí en caramajo que lo dirán como una media bueno seguimos aquí no no ustedes saben que yo lo que está mal no 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 me gusta vamos oh oh de lo mío de lo mío que es lo que un cumpleaños un cumpleaños un cumpleaños un cumpleaños un cumpleaños el hombre encendido encendidísimo cuidado encendido mi gente es el cumpleaños es mamá que es el cumpleaños encendido ahí que es lo que es happy birthday allá la gente me encendido que es lo que es con la gris no fuimos a toa garcía arlet llegando y compartiendo viene bambinazo viene otro bambinazo vamos a ver los bambinazos aquí fray sin mato el hombre que desafió al bronmenor ahí está fray sin mandando 500 estrellas william hidalgo ahí está mandando 20 seguimos con power seguimos sumando estrellas en el día de hoy mi gente encendido el cielo es el límite hoy con dios adelante adelante no fuimos uy fray sin mato encendido vamos a cuidado y el paulino salud ahí está rodríguez lisauri wilfredo almonte salud wilfredo vamos a ver que hoy está con power con power con power ay 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 dios yo que estoy malo de este hombro no puedo contarte el teléfono vamos arriba que se sigue el power vamos vamos que hay demasiados motores de estos periodistas en el medio fray sin mato fray sin mato ahí está 500 estrellas más de fray sin mato vamos vamos a esto échese pa'l lado fray sin mato llegando ahí poniendo el poder encendido papá 500 estrellas más de fray sin mato 500 estrellas más de fray sin mato salud para el yo estoy salud Luis Rosario salud aquí viene el poderoso Edwin Acosta Hernández que manda 530 estrellas más Edwin Acosta Rodríguez Edwin Acosta Rodríguez de lo poderoso 530 estrellas más seguimos el hombre está Candela también ay ay primo diablo que freno su santísimo fray sin mato que manda 200 ahí está fray sin mato 200 estrellas más diablo que frenado que frenón Dios y hombre su santísimo se pareció a mí con el estrellón plum allá está filo de cacotado allá en paimare pues oíste nadie vio ese estrellón joven yo solo uy David Paulino saludos David Paulino llegando y compartiendo María Salazar ahí está el hombre ahí está Anderson Joel Ana Rosa saludos Ana Rosa y de Phil porque lo que dice Anderson Rosa ¿qué es lo que dice Phil? el jueves hay loco oh Frey si está Frey si está encendido Frey si cuando llega la prende la prende prendía Milady Díaz Toribio saludos Milady Díaz Toribio vamos a esto Luis Luis Junior saludos Luis Junior toma la para tiene un fuetazo aquí de Albert García de 500 estrellas Albert García también que está picante hoy poderosa la shorty que está por ahí brechando dejándolo tranquilo todito si señor el menor también que está calladito que la pasola viene montando el motor en el camión ahí está haciendo chamber el menor está aquí yao está aquí yao el menor está aquí yao le montan la pasola vamos a ver aquí cuidado vamos a ver ay aquí se va la señal ay aquí se va la señal aquí se va la señal yo ni para allá voy a entrar para allá se va la señal si ahí se va la señal yo me muevo mucho aquí déjame ponerme aquí para que ustedes vean todo desde aquí me pego para allá se va métete perro que te va a ir la señal métete 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 tú verás aquí está ahí viene aquí Fraisys Mato de nuevo 500 estrellas Fraisys Mato Dios mío Fraisys Mato incendio Fraisys wey vamos a ponernos aquí vamos a ver hacer un poco de zoom esperar en Dios que no se vaya la magneta vamos a ver aquí el toro sin soga encendio yo soy la ley saludos yo soy la ley María Salazar al nombre de Smiley Natural el mejor producto de belleza y limpieza es Smiley Life llamen al 829-366-1495 al nombre también hoy esto es todo tu tío ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí ahí ve el primo que lo llevan allá aquí no se puede maniar uno mucho es lo que dice al albert garcía vuelve y me manda 500 estrellas albert garcía señores seguimos encendidos con albert otro primo más aquí un moreno que dice que no va tranquilo fray sismato 200 más seguimos con power Pedro Díaz me manda 20 estrellas ahí está Pedro Díaz no me puedo mover señores aquí porque aquí se va la señal entonces si me muevo mucho me va la vaina cuídate pues allá que es lo que muchachos todo bien incendio los muchachos cuidado dime medio vamos a ver están aquí en este negocio los muchachos aquí buscando cédula buscando gente que es lo que está bien ah que no te gusta yo voy a ir saludándome Karen Alcántara saludo Karen Alcántara Brian Abreu llegando y compartiendo ahí está García Arlet Juan Díaz al nombre de la cabaña Saber la mejor cabaña San Francisco de Macorilla cabaña Saber con nuevas habitaciones piscinas grandes cuatro palacios nuevecitos para que disfruten del placer en la cabaña Saber al nombre del centro médico siglo XXI el hogar de su salud ponga su salud mano a los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI aquí viene el comandante Tineo la comandancia ahí que lo que todo bien nos fuimos nos fuimos nos fuimos ah volvió 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 vamos a moverme que va la señal aquí vamos a moverme vamos a moverme yo le dije a ustedes que ahí se va la vaina eso pero aquí no me gusta oye primo Lope Lacosta saludo Lope Lacosta llegando y compartiendo la gente mía Brian saludo Brian vámonos vámonos viene aquí otro fuetazo viene otro fuetazo aquí de Edwin Acosta Ramírez de 1200 estrellas bueno aquí hay un poderoso señores creció otro poderoso aquí en el live Edwin Acosta Ramírez señores anote su número por ahí su nombre ahí está 1200 estrellas este hombre hay que recordarlo el hombre está picante picante Gevri Arias saludo el menor está aquí yao la pasora va a montar el camión ahí con un chato tiene que tener el cuartel esperando ahí el menor aguanta la chori chori aguantala ven cuidado con los monopolios le tiran también cuidado con los monopolios Francis Mato me ha dado 310 estrellas ahora seguimos con power seguimos encendido seguimos como un bombillo aguantala es mentira 11.290 estrellas llevamos el momento se fue se fue cuida de lo que vamos a esto dile chori que lo aguanten Elian Elian Beltance ahí está Elian Beltance que me manda 20 estrellas Elian Beltance aquí ve el toro sin soga hoy encendido el toro viene Elian Beltance con 20 más sigue el hombre mandándole de a poco para después mandar el tallazo de vivo lo poderoso encendido Jenny Paredes saludo Jenny Paredes con power en nombre del doctor Ramón Román urólogo en el mismo centro médico siglo XXI el hogar de su salud edificio edificio profesional tercer nivel ahí está el doctor Ramón Román urólogo pasen por allá mi gente incendio ese hombre fue que me puso ready de los riñones ustedes saben que el problema que tenía con las piedras esa piedra no salía con nada ese hombre una pequeña cirugía y al otro día andaba yo ready para mi casa de una vez así que no se dejen joder pasen por allá y póngase nítido aceptando todos los seguros médicos así que ya usted sabe mi gente no se debe pasar el dolor y cuídese los riñones el doctor Ramón Román urólogo centro médico siglo XXI encendido vamos a compartirlo 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 el toro anda sin soca hoy ahí está María José Fernández llegando y compartiendo ajá como así Albert García que está poderoso aquí la shorty que está brechando el menor que está loco allá en el cuartel esperando la pasola y todavía no vamos ni por mitad del aire así que el menor el menor que se ponga ahí en el frente ahí y esperarla pa' sola casi va pa' allá dice Rolando no Rolando Rolando de los míos ahí ya lo que viene a Fide Rolando Valero si sacó un palo de 100 mil pesos no los míos están ahí ah no ahí no hay problema no Rolando no me lo lleven efectivo Rolando llámame Rolando cojando de los míos porfirio Taveras aquí está 200 estrellas porfirio Taveras encendido porfirio vamos Rolando me llama mañana desde que cobremos ese palecito ya estamos cobrados mañana yo no salgo de mi casa con lo que me va a dar Rolando ese palo 100 mil pesos sacó Rolando ay 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 yo ni lo veo en el aire ¿cómo es que no lo veo aquí? no está aquí Rolando Rolando usted me pierda mañana voy para Puechivo a buscar Rolando Joel Ross ¿qué es lo que dice? me manda aquí Joel Ross de Persilvania me manda 150 estrellas encendidas ahí está Joel Ross uniéndose a los poderosos sí señor Rolando ay Rolando dime Rolando dame darle un chance a él primo mire aquí no ya déjame yo caerme en cañado está bien ¿de cuál pasa ahí es? no estoy en estresarme con nadie aquí está Liam Betance ahí está Liam Betance 230 estrellas me manda Liam Betance encendida Liam Betance Juan Deli Fañas saludo Juan Deli Fañas el nombre del grupo Gavín Fernández inmobiliario para comprar su casa en su departamento grupo Gavín Fernández cuidado que se tiró el chorio cuidado oh oh vamos a ver aquí los muchachos encendidos Porfirio con los corazoncitos con los corazoncitos en los ojos eh eh cuidado cuidado lo conozco ahí lo conozco conozco mis ganteres conozco mis tigres jeje yo me imagino que están eh 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 cuidado con los pensamientos eh eso es pecado eh ya saben cuidao con los tigres mío que se ponen creativos vamos allá como así Raúl saludo Raúl que lo que Andrés Reyes Jeffrey Bonilla bueno señores hoy sí hoy sí hoy sí hay power vamos a 1910 estrellas encendidas y los poderosos siguen mandando sus estrellas una sea la fiesta de estrellas manden su estrella apoye al canal manden su super chat suscríbanse al canal de YouTube activa la campanita deje su comentario síganme en Instagram en TikTok en Twitter en X perdón en X que ya no es Twitter por ahí mismo que va la cosa suscríbanse en todos los lados sea de la familia del power en todas las redes sociales vamos a ver vamos a compartir por aquí que aquí viene el toro por donde nos va la señal vamos arriba nos vamos a pasar bien hoy que lo que Eddie Ortiz Daniela Ramos saludo Daniela si a eso fue que le dije que dejar el M para no bloquearlo de día Kelvin saludo Kelvin ahí está Kelvin encendido Ignacio ven cósmeme chócala 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 ahí está vamos a ver aquí aguanten la presión que se van a enseñar por aquí si se le va vuelve y entre salga y entre de nuevo esperamos en Dios que no se ahí llegué chacho hay que acelerar por ahí esa vaina se van a enseñar ahí ese pedazo se va rápido chacho yo no sé que es lo que pasa ahí eso parece como un macaco que hay ahí en ese chingo cuidado con el macaco mira muchacho que se van a enseñar ahí yo no sé eso es un macaco que hay eso es vaina que lo pone ahí la real ahí está la real ah no es viernes no es por problema que es la real hoy esa mujer está fosforeando por ahí quién sabe ahí está García Arlet llegando y compartiendo cuidado el toro encendido viene el fotazo aquí viene el fotazo de Edwin Acosta Ramírez de 310 estrellas Edwin Acosta Ramírez encendido Edwin Acosta Ramírez que está encendido hoy el hombre está poderoso el hombre está con billete el hombre está duro duro papá sí señor nuevo poderoso Edwin Acosta Ramírez 310 estrellas ha mandado pilas de estrellas ese hombre hoy feed the film por Edwin tiene que hacer tu like Edwin por YouTube también me ha mandado dos o tres super chapos porque ya Edwin con tu pirado Edwin cogeré la cuenta a Fide y manda ni que sea un puestazo de 10 mil ponte loco Edwin ponte loco ponte loco muchacha que se cree ñay vamos a ver por aquí señores seguimos Javier Pozo llegando y compartiendo José Miguel Ortiz aquí está Flor Flores Taveras ay mi madre para abajo ahora vamos allá entonces vamos allá cuidado cuidado con el camión cuidado por aquí cuidado por aquí que se le tiran el pan allá se le tiran cuidado con la puerta no la abran cuidado se le tiran el panita vamos a ver el pan aquí creo que lleva va a ver que se le tiran lo mismo robert vasque saludos robert vasque saludos llegando y compartiendo vamos a ver la gente aquí encendido el bro menor está por aquí pero está está calladito vamos a ver que ayer está revisando ahí el haciéndolo papá nicolau hay el comandante santana el motor ahí mirando por abajo el asiento jesús santísimo por si acaso haciéndolo un papá nicolau haya el motor diablo un papá nicolau vamos a ver señores seguimos en el power seguimos aquí el gordo de salami en la pana hoy se le cayó la medalla la cadena el hombre la cadena de oro vamos a ver ahí nos fuimos cuidaba ya con la cadena cadena de oro cuidado con los rayos no te juegas con eso eso metales en el cocote tú supiste no es verdad tú supiste de verdad rolando no te me hagan loco oíste que ya me di en el dato que te sacaste una vueltica estoy llamando ahorita mismo cuando tú me vas a sacar rolando de eso te sacaste un palet y que de 200.000 ay 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 yo que no tenía ni uno mañana ya yo mañana tengo dinero vamos arriba ay 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 dame 10 mil que lo necesito rolando de lo mío el hombre más duro de ahí de rabo el chivo de un santísimo rolando valerio el hombre el palet cuidado con el negro que está en brecheo aquí mirando para todos los lados vamos a ver ahí ve el toro en el toro móvil cuidado con este tornillo ahí ve el toro muy cuidado el bro menor donde está el bro menor rolando no 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 rolando no te vayas no no déjame lo mío temprano rolando no te vayas para el sol digo yo voy desde el teila y voy para allá para tu casa ahora desde que hasta el mismo voy para allá wey cuidado ay 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 vengan amigos pobre ustedes porque los míos son ricos fray cismato ahí está fray cismato que me manda quinienta estrellas más fray cismato también que la está aprendiendo eh fray cismato dura perdería perdido pero cuando él llega la prende fray cismato sí señor encendido quinienta estrellas más aguántala ahí aguanta fuetazo aguanta fuetazo manuel abreo dímelo manuel encendido manuel felipe joel abreo saludo felipe aquí viene la show pero debía la chori garcía la chori la chori con quinientos la chori garcía señores está la chori yo les digo la chori está brechando la chori garcía en brecheo encendía la chori viene fray cismato de nuevo quinienta estrellas más fray cita que no coge esa fray cismato está que no coge esa tú verás guía estos hoyos van a acabar con la espalda mía cuidado por aquí ahora un saludo allá vigente de youtube que están encendidos youtube encendido manuel abreo venga ah ya tú sabes cómo es manuel tú sabes tú sabes yo sé manuel alba que dice la esposa de la chori oh 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 se casan ya diablo felipe jose de nomán can sergio garcía de dónde de méxico saludo allá a los muchachos de méxico fray cismatos doscientes crellas más fray cismato encendido fray si trippi trippi que lo que dice lo que dice saludo para el coronel luzon ah eso es lo mío comandante luzon se fue que comenzó con nosotros la pandemia se quiera que esté el comandante luzon encendido hombre bueno es el comandante luzon a nosotros gracias a dios no ha tocado mucho coronel es bueno ay dios mío es un chico diálogo yo veo aquí ay dios mío no me diga no no cruzamos suave ay mi madre bueno pues no arreglan esto por aquí le pasan con creda pero aquí hay un poivazo ayer llegué yo rubio a mi casa y el tribunilla que es lo que he encendido vamos allá viene fuertazo aquí es una costa ramírez ahí está edu y señores anotan el nombre de él es una cosa ramírez anotan el nombre de la lista de los poderosos es una costa ramírez que puede demandar 500 estrellas anótalo ahí ponlo junto con el menor con la chori con albert garcía con los garcía con todos los garceos son muchos garcía con wendy con el fran con albert garcía garcía pónganlo ahí el hombre está en los del costilla el otro que nos van hay muchos que nos van pero ahí están todos encendidos la gente mía con sus estrellas poderosas 14.420 estrellas vamos a ver allá también en youtube señores la gente mandando su super chat allí mandaron casi 75 75 dólares en super chat la gente manda de a 5 de a 3 de a 2 de a 1 de 10 de 15 de 20 de 50 la gente youtube encendido para buscarle la forma ahora va a tener que buscarle la vuelta para hacerle un doble largo tener que buscar un chofer para salir con dos teléfonos uno para youtube y uno para facebook tener que hacerlo así hacerlo con power el coño voy a comprar un teléfono voy a comprar otro teléfono para hacer otra inversión vamos a comprar otro micrófono bueno señores es de gracia con esta señal dios mío aquí estamos de nuevo vamos a compartirlo vamos a compartirlo esa vuelta por ahí me calla yo estoy cansado yo pensaba que era terminando ahí la que estaba jesús santísimo qué vuelta el toro ese vamos a ver que seguimos con power vamos a seguir compartiendo mi gente que hoy la noche está comenzando estaba diciendo que voy a tener que comprar otro teléfono y otro micrófono otro plan de internet o sea que la inversión es doble ahora voy a salir con un chofer también ahora a buscar un piloto que sea bueno que no me vaya el escocotaje wey va a hacer un doble un doble largo así ahora dos teléfonos así que vengo con esa hora voy a comenzar a juntar los chelitos del otro teléfono fin de fin claro la gente de youtube está encendido la gente de youtube está poderosa la gente de youtube hay que darle su cariño full power carolina ya compartiste muy bien 14.420 estrellas seguimos quien me manda estrellas en la interrupción parece que hay que me manda y no la veo aquí no la veo no la veo no me sale porque según se fue la señal ese comentario no llega así que ya tú sabes hay que la mando gracias ya sea a cualquiera de los poderosos que estén por ahí ahí está Fidefield saludo Oscar Flores llegando y compartiendo Oscar Manuel Abreu tú de Nueva York tú no vienes para ningún lado Manuel está ti manilla 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 ya que Jacqueline Contreras Anthony Juan Esteban Acosta Giovanni Gil saludo Giovanni Gil encendido para las mujeres con el coporeo 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 esa mujer hayan víctima 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 ya yo había visto su santísimo chapeo bajito Joel González saludo yo llegando y compartiendo vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a compartirlo dale dale Manuel Torres saludo Manuel al nombre de la farmacia nacional Smiley Natural en la cabaña Isabel centro médico siglo XXI grupo Gabin Fernández al nombre de doctor Ramón Román en el mismo centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional al nombre de Glenn Nispaca vendiendo barato mi gente de Glenn Nispaca aparte esquina hostos al nombre de diputado Ariel Marte al congreso 2024-2028 Ariel Marte diputado partido revolucionario moderno vamos a ver por aquí Francisca Santana chapiando bajito cuidado Goldie por aquí ahora y por aquí ahorita hoy es viernes mi gente Margot Manuel Abreu cuidado por aquí Joan Cruz aquí está Jebri Díaz y Angeli Contreras de Barri Quinto Pedro que Dios que se fue demasiado largo el comentario vamos a ver señores seguid los poderosos aquí mandando sus estrellas únase a la fiesta de estrellas mi gente ayude al canal ayude al power a seguir con más power vamos a esto vamos a esto ahora vengan duro con un doble largo danny morillo saludo danny morillo allá vamos a todo a todo a todo cuidado cuidado bueno bueno llegó mi hermana Robelina ah no ahora están las estrellas ñangas ay llegó la hermana mía esa sí tiene ay 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 bueno bueno David Antonio saludo David Antonio aquí va el toro sin soja el toro de los míos todos son de los míos pero el toro es mío es mío full el toro sin soja ahí está Boris Brian Algelli de D-Way saludo D-Way 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 encendido con power papá aguanta la presión Christopher Mena saludo Christopher Mena Paulino Adonis pero que Paulino Adonis Paulino Adonis papá ese sí es duro cállate muchacho porque fue verdad que le vio la vaina loca ahí sí Boris Bello saludo Yandel y Arias ahí está Luis Silva saludo Luis Manuel dice Manuel Manuel prometió una una compra no quiero ninguna compra no ninguna compra a Rolando que me de lo mío en el festivo mañana no no yo que ninguna compra yo vivo solo yo no que compra yo no que compro vivo solo listo fue Manuel saludo el menor Brown ay del menor se fue fue el menor se asomó a decir que la pasó la tabaja clarisa breton saludo clarisa breton ahí está feliciano adonis gris melin pérez ay 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 gris melin pérez papá roberina se va y aquí está vamos a ver hermano mía lo que dice bueno está fea tú roberina brony espinal saludo fray vamos a ver por aquí el tipo el cable señores llegando llegando el tipo el cable eh pero qué bueno señores ahora mismo nos quedamos sin señal cuidado por aquí nunca se ha ido la señal señores parece que artí tiene problemas hoy cuidado con la flaca ay 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 la flaca con la cara como un queche bueno artí le dio un tequetega le fue el perro también nos quedamos los dos locos dije yo bueno se fue la vuelta ahora se fue el transmisor bueno artí que lo que te pasa déjate en velé que mi hijo que bastante le gusta el cobraje y azaraje a los clientes jesús santísimo y la otra es peor ya lo saben la otra si ven menos quien ven es de mi wey y por qué de verdad nada no ya estás ahí todavía señores vamos a escuchar la triste historia de Rudy que se fue hacia la provincia de Salcedo ven ven Rudy que hagamos la historia que la gente vea cuidado esperate vamos allá vamos a ver que fue vamos a ver ya a todos cuidado a todos aquí va el filo cuidado uy policía contada uy es un croquetén que pasó vamos a ver que pasó aquí que pasó que pasó oh espérate que me manda un fuertazo aquí no lo vi espérate a Edwin Acosta Ramírez me manda 680 estrellas Edwin Acosta Ramírez 680 estrellas encendidas vamos a ver a Andres se va a coger motor ahora mira mira tú déjate estar tocando bocina yo sufro el corazón nomás te digo que fue ok vamos ven Rudy ven la triste historia de Rudy a que fue que tú saliste para hacer cedo hace par de días de los años de los quemados ven Rudy ven 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 para que tú le hagas la historia a la gente te fuiste para hacer cedo para los quemados hiciste un like con cuánta gente allá vamos a ver con cuánta gente tenía en vida vamos a enseñar tu sitio ajá dime para pasar cedo te dijo que aquí te involucró vamos a romper y vayámonos sin filo no me dijeron nada no me dijeron nada se tiran aquí los muchachos espérate Rudy seguimos ahora la historia oye señores pues mala fe lo que le pasó ustedes verán ahí está entonces ok lo conocen los muchachos ok vamos a ver entonces vámonos sin filo vamos sin un like te fuiste callado con él la pasora verdad 400 gente conectado Rudy rompiendo allá en Saisedo hora y media hora y media y transmitiendo descargaste el teléfono ok edito mi video edito el video yo mañana te voy a gastar 15 dólares ¿cuánto cuánto? 15 dólares y gastaste 1500 comida con quequitos y gasolina y toda la báyla ahora que lo gente entonces cuando chequeaste la monetización al otro día 40 40 centavos señores ganó Rudy en ese viaje para Saisedo 40 centavos de dólares señores ganó Rudy ahí en ese viaje para allá ahí está 40 centavos señores ahí está la triste historia de Rudy que que le vendió un sueño ese que que le va para el cielo y le dijo que fuera escondido de mí y que para allá uno es infinito uno haga like vámonos sin un like ganó 1500 comida en gasolina señores 40 centavos velo allá 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 vamos a ver que aquí traen uno con unos tenis en una funda primo y los tenis son suyos ay Dios mío aquí velo pero con unos Jordan con unos Jordan en la mano cuidado primo son de usted ah son de ahí dice que son de ahí perro no para ponérselo estamos empeñados ustedes ni a los primos estamos empeñados en usted no si pero son de ahí porque son de acá para que son envidiosos y te lo quitaste te lo quitaste para que son envidiosos no son de ahí son de eso son de mago son de mago son de mago con dueño pero que te digo claro donde mago y lo que hay en la mano si ok vamos a ver entonces seguimos mi gente el camión ahí yo no puedo lo que lo que lo que lo muchacho encendido guay con power hoy santísimo que potencia vamos a ver que veo como que la cámara está como va sucia ¿no es verdad? ¿está limpio la cámara? está limpio está limpio vamos a limpiar espérense la cámara está como sucia ahí vamos a ir ahora sí ahora sí ahí ahí si está como sucia la cámara oh fuimos ya nos vamos hey la mujer de los productos mirela ahí es encendida cuidado con los morenos ay moreno sin luz moreno ay 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 el moreno señores nada más le ve la dentadura vamos a ver bueno moreno ay 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 moreno dice comando dice comando dile comando dile comando vamos a ver moreno y la luz no tiene no tiene luz moreno no vamos a ver moreno aquí no van a pillar señores aquí apelo el paso que estamos jariñados el hombre cuidado ay el hombre viene de trabajo oh 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 hey 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 oh 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 ya 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 tranquilo tranquilo ahí tranquilo ahí tranquilo ahí cuidado ay mi madre santísimo el moreno nada más le ve la dentadura ahí cuidado santísimo coño cuido flaco ay 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 el hombre ahí llevan el moreno aquí qué Jesús de mí. Bueno, ahí están señores. Cuidado, perro. Cuidado, ¿qué vas a hacer? Llejísimo, callar. Espérate, que traen otro aquí. Aquí traen otro ahora. Bueno, hoy es el día. Oye, tú sabes, yo no andaré aquí. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Cuidado con el premio, con los transjariñados también aquí. Otro jariño. Oh, el hombre sigue regado allá arriba, señores. Cuidado, agárrenlo. Ay, mi madre, qué humo tiene el premio ahí. Ay, ay, ay. ¿Cómo, si están orinando uno ahí arriba? ¿Es verdad, chino? Ay, ay, ay. Bueno. Hoy es el día, hoy. Mariana y Lora, saludos, Mariana y Lora. Es Carlin Guzmán. Bueno, y todo lo está suelto hoy. Hoy. Yo siempre lo he dicho, a mí los fines de semana no me gustan mucho. Bueno, mucha gente harineado, entonces le saltan con vaina, esta gente a veces ponen, tú sabes. Y a mí no me gusta eso, no me gustan los atropellos, no me gusta, no me gusta. Ustedes lo saben. Yo me quedo, tú sabes, tranquilo, trato de pasivo de las cosas. Pero no me gustan, tú sabes, porque imagínate. La gente borracha, no lo... Cuidado, que hay todos los bajismos. Cuidado. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a ver, ¿tiene luz por lo menos ahí? Vamos a ver, ¿tiene un punto a favor? Vamos a ver, los muchachos. Vamos a ver, entonces. Le dan un chancecito a los muchachos ahí, entonces. Le dan un chancecito a los muchachos ahí, saliendo dichosos. Vamos a ver, seguimos por aquí. Bueno. Ay, ay, ay. Increíble. Cuidado, toro. Seguimos con power. El toro sin soga hoy. 15,120 estrellas, mi gente, incendio. Compartan el live, mándanlo por los grupos. Vamos a llegar a mil y pico de gente ahora aquí en vivo. Mil y pico de almas. Viendo el potente, el poderoso. Wilming Almonte, saludo, Wilming Almonte. Ahí están ellos, Ángel Leonor. Un saludo a Jennifer de Leonor. Así es, oh. Se le posa de él. Ángel Leonor, le mando un saludo a Jennifer de Leonor. Me manda 100 estrellas, 99 estrellas. Seguimos con power. El moreno, muchachos. Yo me estoy curando con el moreno. El moreno, tú sabes, el moreno está tripeando. Pero el de atrás, tú sabes, el de atrás es el regol. Tú supiste cómo son estas gentes. Imagínate que yo no andara aquí, ni el perro, ni nosotros. No, como hermano, hijo de la iglesia. Vamos arriba, carajo. Seguimos con power. Vamos a ver. Tati, con Tania Vázquez. Saludo, Tania. Yadier Vasallo. ¿Dónde es eso? San Francisco de Macorí, provincia de Duarte, República Dominicana. De aquí se transmite el power. Daniel Durán, saludo. De Glenry Paca, encendido. Ahí está Kino Joel. Ya le dije al toro, Joel. Ya tú sabes. Karen Rosario. Katy. Otí Timonilla, está Timonilla, está Timonilla. Scarlyn Guzmán. Saludos a Scarlyn Guzmán. Al nombre de la Farmacia Nacional, Smiley Natural, en la cabaña Sabel. Centro Médico Siglo XXI, el doctor Ramón Román, urólogo. Del mismo Centro Médico Siglo XXI, tercer nivel, edificio profesional. Al nombre del Centro... ¿Eh? Sí. El Grupo Gavín Fernández Inmobiliaria. Comprar. A que compre su apartamento, su casa, el Grupo Gavín Fernández. De Glenry Paca, vendiendo barato, mi gente. Duarte, Quina, Osto. Ojo, Romel Cancilla. De Glenry Paca. El nombre del diputado, Ariel Marte. Partido Revolucionario Moderno. Ahí está, Ariel Marte. Diputado. Ahí está. 15,219 estrellas. Hasta la fecha. Hasta ahora. Hasta el momento. Seguimos con Power. La gente mandando su estrella, mandando el Power. Hola. Mañana es sábado. El Bron Menor viene mañana, incendio, ¿eh? Estefany Guzmán. Saludos, Estefany Guzmán. Frank Fernández. Ahí está, Frank Fernández. Carlos Rodríguez. Saludos, Carlos Rodríguez. Mayelin Gómez. Llegando y compartiendo. Anderson Feralta. Esteban Pichardo. Greg Hernández. Saludos, Greg. Como cuáles, como cuáles. Vamos a ver. Vamos a ver. Como cuáles, Greg. Vamos a ver. Mencioname una. Una, mencióname. Porque tú lo estás viendo, porque yo estoy grabando. Una, mencióname, nada más. Para que tú veas que tú no eres de nada. Mencióname una. Para que te deje de estar hablando, caballero. Dale. Mencióname una. Que yo ande aquí. 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 Daily Pérez. Saludos, Daily Pérez. Dale. Para que te robe el show. Que te voy a poner a robar el show hoy. Dale. Que tú no te vas a topar nunca con una gente más seria que yo. Ni mi papá tuyo es más serio que yo. Güey, dímelo. Que lo que. Ninguno de la familia tuya es más serio que yo. Ninguno. Dale. Para que te robe el show hoy. Que te voy a decir un ratito hoy. Ven. 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 Saludos a Scarlyn Núñez. Saúl Padilla. Saludos a Scarlyn Guzmán. Llegando y compartiendo. Vamos arriba. Allá vamos a Cuba, señores. Con el Espai Dota. Polanco, Polanco. Mándala que tú quieras. Ray Rodríguez. Saludos, Ray. Ray Rodríguez. Ray Rodríguez. Ray Rodríguez. Güey, ¿qué es lo que de los míos? ¿Qué es lo que hacen? Daigüin López. Saludos a Daigüin López. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Iván? No, Iván. No, no, no. Es que ya están diciendo que es una cosa que no es así. Y yo, por mi verdad, me muero aquí mismo. Por mi verdad, yo me muero aquí mismo. Y el que me sigue desde siempre, aquí sabe. Los empujones y los tablazos que a mí me han dado, están ahí del mismo teléfono, desapaitando gente. Que me meto en el medio. Y ayudando gente y jodiendo. Pues hay cosas que uno también, no me entiendo, uno no puede tampoco porque le da un canquiñazo a uno. Oye, ¿qué hago? Pues, no sé, hay veces que quieren venirse a robar el show. Dicen, ah, que vienen a escribir lo primero que les llega a la mente. Cosas estúpidas, que quieren como robarse el show. Yo no tapo ni a mi mamá. Ni a mi mamá la tapo yo. Por eso yo ando aquí, que no hay más. No hay más. A mí nadie, yo no tengo compromiso con nadie. Ella sabe ya. Ya yo le respondí. Vamos a ver ahí. Yo le dije un día a ustedes, el día que yo no estoy aquí, me van a extrañar. El día que yo no voy a mamá joder con esto, se van a joder. El día que yo no estoy aquí, se van a joder. Y yo quisiera verlos llamándome, azarándome a mí. Digo, qué filo, qué mera, qué güey. Sí. Saben las respuestas que yo le doy fácilmente, de ahí a ahí, rayado. Vamos a ver aquí. Allá está el comandante Tineo, aquí el comandante Santana, de este lado. Están mirando el joven ahí, el carro. El que lo que es, Luis. Ah, pero de Luis Valga. De Luis Valga es vainera. Alexander Soriano, Alexander Soriano, ahí está José Miguel Bonilla, saludos. Y está el panameño, el hermano mío de Llega Allá, señores. Ciencias, ciencias. Lo que yo es revisar y hacer lo que ellos crean, lo que ellos le competen en su trabajo. Y yo ando aquí grabando, que es el mío, informándole a ustedes y ustedes viendo lo que está pasando. Ese es, ese es, más nada. Pues a veces, más que otros, uno a veces ve cualquier cosa. Ah, miro, eh. Y yo puedo ver, uh, 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 co. ¿Tú ves? Pero hay veces que no puedo, bueno, eso es lo bocó. Yo tengo un hombro desaymago aquí. Me estoy inyectando y de todo. Y yo ando aquí normal. Y yo estoy malo, malísimo. Porque el que me ve el hombro sabe. Pregúntele a Wendy García para que usted vea. Que Wendy sabe. Pregúntele a Doi Franco. Pregúntele a lo que me preguntan, que hablan conmigo. Entonces, nadie va a mi casa a untarme un bengue, ni a sobarme un brazo. Pues, ¿tú me entiendes? Entonces, ahora, el cariño que yo le tengo a ustedes es inmenso. Ustedes no se imaginan el cariño y el amor que yo le tengo a ustedes. Pero a veces no me desafinen así. ¡Oye, Gary! Muchachos. Pues yo no te estoy viendo. ¿Dónde vas? El agradecimiento. Ustedes son míos. Milady Rosario. Saludos, Milady. Pues venga, Gary. Yo no te estaba conociendo. Yo a los tuyos. ¿No estás trabajando? No, señor. No, señor. Yo no te estaba conociendo. Yo no te estaba conociendo. ¿Cuál es ese? El tranquilo. Eso allá, ¿tú sabes? Aquí. No, no, yo sé que aquí no. Dale. Dale allá. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Vamos arriba entonces. Uy, perdón. Está bien, está bien. Ahora me rompí un pie y ahora. Ahora me rompo un pie y ahora. Ahora me pasó a la pasola por arriba y el pie. Mira, mira, mira. Ahora me rompí un dedo. No, pero esto es increíble. No, ya, ya. Ya, miren. Desde ahora se lo pido. Ya. Me retiro de Ilai. Ya. No aguanto más golpes. Ya. Me retire. Este es el último que voy a hacer. Ya. No voy a hacer más. Voy a joder más con esta vaina. Ya. No voy a joder más con él. Ya. Lo voy a dedicar a mi noticia, a la página y a la página. Ya. No voy a joder más con Ilai. Ahora llevo un dedo malo. Ahora me pasó a Ari por un pie. Ya. Estas son las últimas ya. Jesús Santísimo, Dios mío. Ari. Tú verás. Ahí llevo yo ese dedo, chiquito, ahí viendo. Virgen de la Itagra, si creo que yo estoy pagando. Jesús, Padre Santo. Ay, ay, ay. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Ey, ay, ay. Ríganse ahí, que no es nada. Ríganse. Ríganse. Búilense a carcajadas, que eso no es nada. A cualquiera le pasan por un pie por encima. Ya. No, que el aguante. No, no tengo el dedo malo. Fuérate. No, sí, parte del trabajo. Sí, parte del trabajo. Sí, parte del trabajo, sí, Chori. Sí, está bien. Oh, yeah, oh, yeah. Sí, sí, sí. Yeah. Bien, güey. Eso fue a propósito, Ari, que tú me le pasaste esa pasola por ahí. Por ahí el dedo. Ari, no te apures. Güey, de los mismos allá. ¿Qué los coches? Güey, allá arriba. ¿Qué es lo que dicen los muchachos? Güey, la prima. ¿Qué es lo que es? La flaca. Ay, ay, ay. La flaca encendía. A Real Sofoque. Ahí está, Real Sofoque. En Gris Pérez, saludo. Ahí está, Henry Pérez. A Ramón Emilio Hernández. A la feliz... Ay, amigo, los arrogantes míos. Claro, pero Macumba, tú no dejas que la gente vea a la gente. Porque tú en el medio ahí, con la barriga. Tú tienes que ponerte a un lado. Sí, te dije, güey. Ya, pero tú, hombre, uno no puede botar el celular. Que yo una vez sale con un jacayba, que parece... Yo ni sé, una bola de fuego. Era lo que parece. Y ahora va para arriba de nuevo. Jesús Santísimo. Ah, pues, la gasolina es la que la dan. Cuidado. Vamos a ver, que aquí viene un complot. Cuidado con la chora, que va de aquí lado. Oh, no, de grande esta. Cuidado con la prima. Jesús Balvin. Real Foforeo. Randy Sofoque. Eh, los muchachos aquí encendidos. Carajo. Cuidado, mandándame, los muchachos. Oye, es viernes por la noche, papá. Randy García. Chachi. Llamé al oficial. Real Sofoque encendido. Bueno, señores, ya está 15,219 estrellas. Vamos a mandar sus estrellas, mi gente. Únase a la fiesta de estrellas. ¿Dónde están los poderosos? Es de un negro y ya. Y la gorra. Y la gorra. Ponte la gorra. Mierda, yo mando a ti, Neva, ponése la gorra. Ponte la gorra, porque así no. Ponte la gorra. Velo ahí, velo ahí. Ahí, tú, ve. Ahí. Ahí. Ponte la gorra. Vamos a ver aquí, comandante Santana, que lo va a revisar. Vamos a ver aquí. ¡Uy! Eso. ¿Y qué fue? Ah, pero estas mujeres vienen con gusto. Y cuál fue por eso. El diablo, ¿cuántas que van en esa apasola? Mira, 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 mira. Mantenle a otra, que no caben. El diablo. 50 mujeres en una apasola. Vamos a ver. Oye, oye, ¿cómo van las mujeres? Vaya, poseando. Bueno, pues esas mujeres tienen un fuego interino. Ay, que eso es, eso es santísimo. Qué fuego. Ay, Dios mío. Ayúdala a controlar esas cosas. Ay, ayúdala a controlar esas cosas. ¡Ay, ay, ay! ¡Rey! Cristóbal Polanco, saludo. Ahí está Johnny Arias. Aquí está García Arles. Saludo García. Mayra Rojas, saludo. Fidel Filpo. Llegando y compartiendo. Luisa. Crisanga Tabaras. Aquí va el toro. ¡Uy, de la mía, que no queda, chavos. Hay en la esquina, señores. Es real. Es real boforeo. Hoy es viernes por la noche. Vamos a ver por aquí, mi gente. Seguimos para arriba ahora. Dios mío. Yo ando loco hoy. Venga, ¿por dónde fue que vinimos? ¿Cuándo fue que vinimos? Pero yo no entiendo. ¿Cómo fue que vinimos? No, no, no. Yo ando como loco hoy. Esta gente tiene que ver todas estas bujas. Ahí también tienen mareado. Cállame, ve. Nosotros bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Y vamos para arriba de nuevo. Para allá arriba. Ay, bien santísimo. Está la vuelta y todo. Ya, me están cayendo. Los cuatro pelos de concentración que me quedan. Tú estás más caído que yo. Veo la frente que nada más es. Y tú, y tú, y tú. Y tú, ve, ve la frente que nada más frente. Y ve atrás la de y papa. Que de la que hay y papa ahí, que es lo que tú dices, Rudy. Ah, pues tú te crees que tú dices que me va a venir y que hay vaina. Está bien, yo tengo dos vainas. Me están cayendo. Bueno, ya yo tengo. Me están creciendo. Ya yo estoy concentrando. Kiki Díaz, saludos Kiki Díaz. Vamos a ver, seguimos aquí con el power. No te apures, Rudy. ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? Juan Pila. Tú te vas a aguantar y ahora para adelante y ahora. ¿Oíste? Mira, 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 mira. Chequea cómo tiene ese aeropuerto ahí el hombre. El aeropuerto de Macorís lo tiene atrás. Míralo ahí. Echa para acá, ven. Ven, ven. Mírala ahí. No, no te pares, no te pares, ven. Que te la voy a poner en vivo. La supercaiba. Juan Carlos Colón. Bueno, señores, estamos haciendo ruta nueva hoy. Ay, ay, ay. Ruta nueva. Vamos a ver. Ay, coño, que está sonando. Cuidado, que Romeo Miseria que está ahí. Ok. Aquí son, carazón. Ah, que son las dosis Picasso ya. Vamos a ver, dame qué las son. Ay, las dosis 21 que son. Yo veo que era más temprano. Está bien, está bien. Dale un chance, dale un chance. Dale un chance, dale un chance. Esos son de ahí mismo. Ya, muchachos, recoja que son las dosis media. Júbiga. Bueno, no te dan problema. Cérdame. El primo está bebiendo base 69. Y eso existe todavía. Eso dice que era durísimo. No bebe de perro eso. Tú bebe yo de eso. No, que tu bebe está a pitrinche, perro. Tienes que hacer nada y rombo. No, yo soy. Tú hasta aclera en bebe. Ey, yo soy fijo con el bugaje también. No, yo sí, sí. Yo soy fijo. Tú hasta aclera en bebe, perro. Lo que tú encuentres. Quiero beber feliz, me trago un bugaje también. Ahí están los muchachos que ya están ahí. Cerrando el colmado. Los muchachos están dando un traguillo. ¿Quiere ir? Oiga. Un traguillo. Un traguillo. Ahí. Raúl Sofoque, llegando y compartiendo. Ahí está Manuel Morales. Ahí está Carolina Polanco. Saludos, Carolina. Jury. Arias. Se tiran los monos. Dañan el party. Se tiran los monos. Llegan el party. Oh. Suave, suave, que bolero. Suave, suave, que bolero. Oye, le dice la rubia. Llegan los jefes. Acortáis. Señores, ahí me estoy mirando como un taqueteque en la luz. Es que era lo que le pasa. Ahí está como dejé la ambióra, pestañeando un ojo. Ahora está ahí pestañeando un ojo. Era lo que le está pasando, ahí me estoy mirando. Ahora que le va a dar la gota. Cuidado. Tú me lo avisas, que la pasola me tumbó ya. No aguanto todo el trayón. Uepa. Ah, pero son las dos y media. Y mira, que a mí no le gusta que yo ande a estar de la noche. Ya lo sabes. Alfredo, el monte, ya tú sabes. Vamos a ver por aquí. Recordarle que estamos todas las noches después de las 10 de la noche en el recorrido. Así que ya saben, para los que son nuevos, suscríbanse al canal, activa la campanita y deje su comentario en YouTube. Síganos en Instagram, en Twitter, en X, en todas las redes sociales, mi gente. Ya estamos encendidos. Con el mismo nombre, el filo de las noticias. Ya ustedes saben, mi gente. Mañana. Bueno, después de las 10, ustedes saben que después de las 10, ustedes tienen que estar pendientes. Puede ser a las 10, a las 11. Ustedes después de las 10 están pendientes, pues hay veces que se sale más temprano. Vamos a ver el primo que viene aquí con la carita como un chimiquí. Vamos a ver aquí. Lo miran como una media, el pana. Vamos a ver aquí el hombre que viene del carro, que viene saliendo. Uy, el toro, que lo van a llevar. Oye, primo, venga, buscálo. Lo lo llevó. Dique un guaya viejo, dique. Aquí ve el guaya viejo. Dime, mello. Pero qué. Y pichochos, ¿no lo has visto por ahí? Ahí ve el guaya. He encendido. Ya. Vamos a ver, seguimos aquí en la calle. Ahí están las mujeres, lloran y foforeos. Mírenlas ahí. ¡Ey, cuidado! Que se ponen creativos los tigres de bailaje. Oíste, rubia. No enseñen eso. Que estos tigres son maniáticos. Mujer venía desde allá atrás. ¡Ey, papá, papá! Lani Luna, saludos, Lani Luna. Vamos arriba. Me llevan al primo. Cuidado con el negro. ¡Oh, oh! Fran Fernández. Saludos, Fran Fernández. Jorge Aracena. ¡Oh, oh! Dije, Jorge Aracena. Pide, Filpo. A tu verás. Zafiro. Bendiciones. ¿Qué aquí es el hombre? El hombre de las bendiciones. ¿Dónde está? ¿Cómo que dice? Bendiciones. Ahí está el ojudo. El ojudo. Vamos, vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Que esto hasta que salga el sol hoy. Hasta que salga el sol. Es encendido, papá. Rafael Rosa. Saludos, Rafael. Ay, muy bien. Que por allí tiran meteorolitos. ¿Cómo es, chori? ¿Cómo es? Esto no es para todo el mundo. Ah, tú ves. Oye lo que dice el chori. Esto no es para todo el mundo. Yo soy de la prensa que me aguanta aquí. Ah, tú ves. Oye lo que el chori dijo. Oye lo que el chori dijo. Oye, es verdad. Esto no es para todo el mundo. Ustedes lo ven fácil porque están en su casa ahí. Con su teléfono ahí acostado. En un mueble. Y vaina. Están bebiendo agua. Yo estoy aquí brincando joyos. Y ya tú sabes. El cambio y pellejo aquí. Miren el flaco como va modelando. Como un top model. Cuidado, flaco. Que te están mirando. Uh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, hombre. Bebe la carita. Vamos a ver. Toro. Cuidado, Toro. Ahí paso. Vamos a ver ahí. El flaco no inicia a hacer nada. Y tú moviéndolo así. No se mareje. Pobre un chaco. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo. Ya, ya. ¿Qué es lo que tú tienes? Ay, hombre. Toro. Dale un chance. Que le duele la muela. Y flaco. El flaco le duele la muela. Hey, la amiga mía. ¿Está ahí? Déjame ver. Ah, mírala allá, señores. Esa es la que me prepara la comida. En todo fresco. Allá, mírala allá. Mírala allá. La choricita. Esa es la que me prepara la comida. A mí. En todo fresco. Sí, señor. Ahí está la más. Encendido. Con power. Eso. Eso. Si le duele la muela. Ay, hombre. No, no. Yo no dejo. El flaco. El flaco puso esa carita así. Me dio una pena. Tú ves. A mí no me puedo. Yo no puedo ver esa carita así de tristeza de la gente. No me compró, loco. No, tú sabes que tú sabes. Una caturnavita así. Es por toro. Y yo no, no, no. Yo si le veo tigeraje. Mira, si yo le veo ser. Si yo le veo tigeraje. No digo nada. Me quedo callado. Pero si lo veo que es sincera la carita de tristeza. Yo algo digo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos a ver, señores. Vamos a buscar uno aquí. Cuidado. Vamos a ver el toro. ¿No está claro? Claro, que el toro es todo bien. Oh. Vamos a ver. Que hoy anda suelto el hombre. Sin soga. Cuidado. Que hoy es viernes. Bueno, la gente mía. Por aquí somos serios. Por aquí. Es más, si sigan derechos. Que por aquí no pasa nada. Es verdad, Fidel. No te rías, Eduard. No te rías. Tú viste la carita del flaco. Eso es lo que me dio pena. Señor, me voy a carita. Que le duele una muela. Y este, ve. Este está en la nube, que ve. Un loco. Ay, Virgen Santísimo. Un loco. La gente de Madrigal. Ay, ay, ay. Encendido. Seguimos con Power. Ay, 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 ay. Allá va, Josefina. Cuidado. Cuidado, Josefina. Ahí está levantada. Ahí va el toro. Ahí va el toro. Se van a llevar Moreno. Vamos a ver por aquí. Aquí fue el que vio. El toro, señores. Ay. Ay. Vamos a ver por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Bueno. Oh, oh. Por la calle Mami. Miren aquí, señores. Vamos a ver aquí los muchachos. Miren a Roche, el hermano mío ahí. Vamos arriba. Santísimo. Qué Power. Oh. 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 Cuidado. Vamos a ver los muchachos regados aquí en el Madrigal, señores. Aquí la gente se acuerda temprano. Aquí te lo venía un mime. Nosotros somos gente seria. Nosotros somos gente seria. Acá somos gente seria. ¿Eh? 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 No. Acá no, mira. Acá tú no veas nadie levantado. Mira, mira, mira. Mira, mira. Acá tenemos gente que nos bañamos para acá. ¿Eh? El barrio que me vio crecer aquí nos bañamos y nos respetamos todito. Así que dejen su baño. ¿Eh? 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 Para que ustedes vean? Ay, 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 ay. La gente dura. Ochi salió a brechay, hombre brechero ese. Sigue saliendo, ochi ahí, que tal vez te sacan por los hierros. Mira, mira. Cuando están haciendo lo hacer y lo contener, mira. Mira, mira. Eso lo desbaratan. Eso yo te aseguro va a durar ahí. Cuando dale ese repotule a la vaina. Al ayuntamiento. Ay, ve lo termina, dale eso. El baile de mes. Oh, oh, oh. 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 Coño, los muchachos van a engar para allá abajo. Santísimo. Ay, ay, ay. Mayelin Gómez. Ay, si que bajamos y más rápido. Se jalla con esa. Ay, ay, ay. Vamos, que tú veas, Liz Figueroa. Vamos, vamos, vamos con el toro. Vamos con el toro. Allá va. Allá va. Cuidado que ya vio a alguien. Mu, hu, hu. Mu, hu. Oh, oh. Cuidado. Vamos, vamos a pasar por el negocio de los gantes míos. Los gantes. Ay, ay, ay. Vienen allá el saca saca. El que les gusta a ustedes. Vienen allá los gantes míos. Ahí. Los muchachos ahí. Les gustan las de 1,500 y las de 2,000. Eh, es mentira. Eh, los muchachos míos, los que están aquí en el live. Lo duro. Eh. Sí. A ellos les gusta el manejo. Ay, mamá. Ellos van por ahí, a los entes. Ay, mi madre. Qué power, señores. Que esa bragueta, los tigres. A 1,500 y a 2,000. Uepa. El saca saca. Uh. Logante. Podrían ser creativos de una vez. A mí me dio 10%. Ay, ay, ay. No, ese teléfono está dañado, Pedro. El mío, yo te aseguro que va a poder mitad de batería. Ven, ven, ven. Toma. 44%. Claro, ven. Ay. Qué mentira. Cómbrate un iPhone 15 Pro Max, Pedro. Cómbrate un 15 Pro Max. Para que no te descargue, Pedro. Que tú tienes tres. Tú tienes doce. El doce. Tienes doce, Pedro. Tienes cuatro años atrasado, ya. Cambia ese teléfono. Cambia esa vaina. Vete, hermano. Combra un teléfono. Que bastantes letras ya te manda la gente a ti. Coño, ya estáis fumando cigarrillos. Vamos arriba. Oh, oh. Aquí viene un... Señora, aquí viene un luminoso que no se ve. Vamos a ver que lo veo de derecho así. Ereplandor. Aquí llegó el primo. Digamos, qué cara. Vamos a ver. Vamos a ver que el primo está atrasando, dice. Vamos a ver. Cuidado aquí con el primo. Ay, santísimo. Dios. Que ni le pregunten. De mi somos negros. Ahí está el cuerno más grande. Fernández. Ega, Fernández. La cabeza está a palo. Ahí robaron ahora. ¿Robaron ahí? ¿A dónde? Vamos a ver entonces ahí. Iber Clemente. Ahí está encendido. Ahí está el primo. Jefferson Soto. Que venía sin luz. Y con la capucha puesta. Dice el comandante Tineo. Que por allí robaron. No es él. Pero él dice que robaron. A los muchachos yo no sé para qué se ponen esa vaina. El jury ese. Porque ellos saben que de una vez. Desde que los encuentran con eso. Y de una vez quieren. Tú sabes. No le pongan esa vaina si no es solo. Porque lo que hace otro lo paga uno. Eso es así. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Cuidado. No me lo pongan la mano el motor mío. No me lo quiten del medio nadie. Policía. Lo fresco que son. Mira. Me voy por el motor. Vamos a ver aquí. Seguimos con el power señores. Vamos. Uy. Uy. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Oh oh. Vamos dice el toro. Vamos arriba. Wow. 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 Eso negro. A negro. Tú ves. Cuidado. Seguimos con power. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Bueno señores. Tenemos 15,219 estrellas. Los poderosos ahí. Gracias. Por sus estrellas. Gracias por estar con nosotros. Todas las noches. Encendido. De verdad. Gracias. ¿Tiene el flow prendido? Ya. Ahí está apagado Pedro. Está apagado. El pan de baltoro. Para acá abajo. Vinti Suárez. Saludos. Saludos. Vamos por aquí ahora. Fuap. 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 Bueno. Bueno. Güey. No lo que la gente mía allá. El foforeo 2. Ahí está el foforeo 2. Estas son un poco más caras dicen. Me dijo que que son más caras estas. Y que aquí son a 3.000 y a 3.000 y a 2.500. Este es un foforeo más premium de aquí. Hazme un video por ahí que no se les quita la hambre. Dicen. No sé. Un video que me enseñan de esa vaina. Yo no visito esos lugares. No visito esos lugares. Para que no se hagan internos. Para que no vengan a tratar de creativos tampoco. No visito esos lugares. Nunca lo he hecho. Rodney Pérez. Saludos Rodney Pérez. Ahí está el power. Karen. Saludos Karen. José Emanuel. Saludos José Emanuel. Es real. Ay, ay, ay. Oh, fuimos Toro. Allá va el toro. Oh. Con muchos los llamados. Por un poco los he cogido señores. Ya aquí nada más quedamos. Aquí nada más quedamos Macumba y yo. Ah no. Viene otro y otro aquí en este. Quequi. El perro se fue. Ya el perro tiró la toalla. Se descargó el teléfono del perro. Se murió. Se murió. Nosotros seguimos con power. Darwin López. Saludos Darwin López. Manuel Quesada. Encendió Manuel Cabrera también. García López. Saludos. No, lo que pasa es que esta gente. Ellos quieren que yo llegue al cuartel ahora. Porque nosotros me sacan en cara las estrellitas que me mandan. Me la sacan en cara que yo digo que ya que me bailan. Se va. Ellos son una gente así. Si tú quieres verte. Yo ando solo. Yo estoy jodiendo a mí. Los ojos que parecen dos huevos hoy vivos ahí. Ojo. Vamos arriba que seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Que quiere ahí señores. Él no se va solo sin mí. Él no me deja solo. Nancy. Saludos Nancy. El ok. Ni yo sé que hay ningún mamá de vamos que ellos. Para acá abajo. Estas organizaciones ahora. O vamos. Por eso hay que darle tan light que está vuelta para acá atrás. Ya, para mí nada más me falta la macana. Jesús Santísimo. Ya a mí nada más me falta la macana. Para ser policía. Porque ya. Ya yo me salí patrullé de pie a pa. Jesús Santísimo. Que a veces te me sueño. Dando brinco en la calle. Cuida. Oh. ¿Cómo así? Ay, 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 Raúl. Sofocer. Dime, Chori. Es verdad. Que el pueblo tiene que saber que yo estoy tranquilo. Que está tranquilo el pueblo. Ah, tú ves, Chori. Que no me vaya. Que lleguemos a cuartel. Para que el pueblo vea que está tranquilo. Ok, Chori. Yo lo que ustedes digan. ¿Está bien? La gente lo que yo me vaya. Yo lo que ustedes digan. Tranquilo. No, 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 no. Aquí, todos los comandantes que llegan saben a lo que vienen. Esa candela pura. Aquí andan ellos brincando que no quieren llegar allá. Antes les gustaba venir para acá porque aquí casi no se hacía nada. Ahora es dando brincos. Cuando los mandan para acá, los ves tú dando brincos. Ellos saben que es candela. Aquí no se descansa. Ay, papá. Le voy a dar el aire por el boca y nariz hoy. Me vayan de cabeza hoy con el aire. Jesús Santísimo. Qué pavo. Él se va a dormir. Mira muchachos, yo no apago el aire. No se duerme nadie aquí en este aire. Dormen. Mira muchachos, con los comandantes que son estos tigres. Ellos no se duermen. Pero solamente con yo saber que puede pasar cualquier cosa Y ellos no entera de ese no duerme Ey Neno Neno Pudín Neno Pudín Me manda 99 estrellas Neno Pudín Wow Neno Pudín Ese es tu apellido O tu vende Pudín Como es Explícame esa vuelta Neno Pudín Ahí está Ahí está el hombre con el power 99 estrellas En sentido Ignacio Ben Cosme Salud Ignacio Ben Cosme Vamos a ver ahora por aquí Por el acto de la Javiela Que vamos por aquí atrás Wow Ya tu sabes como es la vaina Ve Que lo que Eh bro Venga muchachos Que lo tuyo Ey Otro más que quiere unirse Oye que quiere venir para acá Ya no cabemos Va a tener que Va a tener que tournearse Entonces Otro más Cris Meily Pérez Saludos a Cris Meily Vamos a ver mi gente ahora Alto de la Javiela Es encendido Y ahí va a tener que irme a dormir si Ajá 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 Dice que aquí Espéralo Orlando 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 Dime que es más fresco Orlando le ha dado más pecos un día de este en este live El live es fresco Cuidado con este perro Échate para allá Perro feo Vamos a ver aquí Carlos Carlos Me voy Carlos Meran 99 estrellas Carlos Meran Así es Pero no lo veo bien No me dejan leer Carlos Meran Sí Ahí está De 9 estrellas De incendio Bien otro puestazo aquí De Luis M. Almonte De 50 estrellas Luis M. Almonte De incendio Luis Rabo de Chivo Aquí está la tierra De Iber Clemente Sí señor Rabo de Chivera De incendio Con power García Arlet Llegando y compartiendo Raúl Sofoque Ya Tengo una hambre Vizca He hablado demasiado hoy ¿Cuánto tiene este live? Déjame ver Déjame ver Ah pero que tengo Yo tengo dos horas Ay santo Dos horas Ah no Espérate Porque tengo hambre Ay Ay Este live está largo Ay Dos horas Ay Vigén ¿Qué fue? Yo pensé que De como una hora y media Ay no No Ya yo me voy Ya demasiado Eso era antes Que en pandemia Yo lo hacía de dos horas y media Tenía power Estaba más joven Era ¿Tú? ¿Tú? Sí Cinco Cuatro años más joven Tenía más fuerza A ver Estos más viejos Más derrengados Un lado menos Ya Ay Vigén Esos son que tiene orégano Jesús santísimo ¡Hue para carajo! Ojo tan feliz Ojo tan frullet Yeah Jesús Vigén De la alta gracia Ahora si es verdad Ya hasta los dolores me fueron Con ese fuetazo La merienda Vamos a ver el toro ahí Que se lo queda mirando el panita Es la pasola Ay Dios mío Es la pasola de la mía Es la pasola nueva Que se lo queda mirando el panita Es la pasola de la cara Vamos a ver Tiene dosis Ojalá que no Me den para montar Muchachos La pasola nueva Opa Está como 250 mil pesos Está bien El toro Y ese toro que está bien Vamos a ver entonces Si hay todo bien Con el pan He encendido ahí Muy bien Seguimos Ay 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 No hombre muchacho Hasta yo le digo No no ven Monten el motor mío Y yo le voy a llevar La pasola Monta mejor Yo no permito eso Si se lo van a llevar Yo digo no no Monten mi motor ahí Ven Yo le voy a llevar La pasola Ahí mejor Ay no Pero hasta yo Ahora la presencia de Dios Para que ustedes vean Que yo lo hago eso Yo mejor Monten el motor mío Hay que se pelear Ahí en el camión Y no Y no le dejo que sea Que le monten A pasola El muchacho Para que ustedes vean Como soy yo Y lo digo de verdad No lo digo relajando Si yo veo una cosa así O no 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 Espérate Mira Va a saber Que yo la voy a llevar La pasola Monten el motor mío Ahí Ustedes se ríen Pero de verdad En serio Yo lo digo En serio Lo que yo sé Lo que yo sé Es lo que compré Una pasola De esa Y a cubotazo Limpio Yo compré una Todavía debo Tres para carrer Eso cuesta Como un zonata En mi casa Tengo yo En la sala Tengo yo Ese zonata Pagueado Y me trajo La pantalla Tengo un lado Un lado Jodido Por aquí Ay mi madre Ay dios Bueno señores De aquí me voy Ya está bueno Yo vuelvo a subir Cuídense Lo quiero a todos Nos vemos mañana En otro recorrido Con la policía Ya lo hemos hecho Para allá abajo Yo no voy para allá Estoy cansado Bendiciones Descansen Nos vemos mañana En otro recorrido Gracias a todos Los que aportaron En las estrellas Hoy Bye bye Bendiciones